Música Hicimos una reunión de socios, estaba más que nada relacionada con el año de gestión. Lo que tratamos de informar es el estado del club. A los distintos niveles, nivel financiero, nivel administrativo, nivel infraestructura. Así que considero que fue una reunión interesante, donde cada uno de los socios que fue pudo sacarse las dudas que tenía. Y bueno, me imagino que se han quedado conformes porque hemos evacuado la totalidad de las preguntas que nos hicieron. El grupo inversor va a trabajar con nosotros a nivel de fútbol profesional solamente. Ellos nos van a, con la estructura que tienen, nos van a asesorar y nos van a colaborar con nosotros. Y a asesorar con nosotros políticas a nivel de contratación de jugadores y distintas cuestiones relacionadas con el fútbol. O sea, con el manejo del fútbol profesional. Y nosotros creemos que es importante porque nos sirve para dar un paso para la profesionalización del club. La subcomisión de fútbol acá es una cuestión de consenso. O sea, somos tres partes, está el técnico, el grupo y la subcomisión de fútbol. O sea, entre todos se van a evaluar los jugadores que vamos a traer. Acá hay que tener en cuenta también siempre que el club es el último, la última palabra la tiene, es el club, porque es el que firma los contratos y demás. Así que nosotros vamos a hacerlo mejor y a tratar de evaluar las mejores posibilidades dentro del presupuesto que tiene el club para poder armar un equipo competitivo. El objetivo nuestro es tener un club saneado, tener un club profesionalizado y empezar a tener la institución a nivel administrativo y a nivel deportivo a la altura de la categoría en que estamos.